La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¿Te demanas alguna cosa? ¡Gracias! ¿Que algo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te importaría tener que hacer una salida para la casa? Una otra vegada. Creí que veía más de un segundo, dos veces. ¡Gracias! ¡Pero no pudo aguantar el hábito de feclar en la vista! ¿Qué sí? ¿Puedes tomarme estresa? Perfecte, haces también perfecte. Encara que... no te dais, donas. ¿Qué pasa ahora? Haces también perfecte. Matilde, tienes un mes de vacances que acabo de comenzar hoy. ¿Pensas en la renta santa tutora? ¿O en linchas un estornarte tranqui? Os leo, pero ya estás que te tengo a formarte. Y ahora, para que el relaxes, va a tomar metrano para que te hagas más estresa. No tienes presunto mal, te compran tranquilidad. Mira que esta pera aquí. Si es el señor y la dillochir del diario. ¿Quién coches tarde de vacances? A mí la sección de sucesos, aquí es la que me más agrada porque pasa cada cosa mejor. ¿Vos callaros una vegada? Si para de continuamiento, muchachira, diari. ¡Perdón, perdón! ¡Quincerita que es todo! ¡A la fe! Yo de moste y no os paría. Si el pobre señor es su mejor. ¿No te hais atrapar en la fe? ¡Pero y siempre! ¡Sombrad la puerta del garache! ¡Qué gracioso! Se ha perfectado el que no te garache. ¡Ara va! ¡Pero tornaré! ¡Gracias! 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 Y no emplea un grupo musical. Y claro, por ejemplo, la de ellos, esta joventud... No tenía falta yo consentirla, por ejemplo, a la paisa del Diosen. No me digas, no me había dado nada. No siga carlos, aunque hay todo el fin que se agrada que esta música. Eso es lo que ha costado mucho, para leerlo todo y esto no nos va a pasar de nada. Ahora que escriba con las líneas de música, que van muy solos y que no nos venimos en un ritmo de poder, os sentimos en alegría de los teos pasos. Tengo que buscar en tu mente, que yo no lo compro de que esta no nos va a pasar por los pasos. Y en tu pareja, ¿qué pensáis de eso? ¿Y te van a dar a votar la dos brujos de la música que también está en su tarde? ¿Ya da? ¿Sí o no es? ¿Sí o no es? ¿No? ¿Qué? ¿Sí? 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 Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¡Sebastián! ¿Sebastián! ¡Ves obri la puerta! ¡Purela, doctor! ¡Baja vos Emmatello! ¡Bajo nachos dos y ves. esto es la puerta, vamos a salir tan solo. No diría ya, ¿y qué papá voy a usar de una empresa? Si ustedes te hubiera razón, les contaré la nueva mía en detalle. Pero es que no hay ajuntamiento. Que no hay una matriz, ¿eh? Pero es muy para la señora, la matriz de noyes, ¿alguna cosa más? No, sí, venía a armar aquí una mica de supe. ¿Dónde te ves? Pues el supe, ¿y de dónde se llamateis? El mío pues es la impresiona. Ayer, mi queramos. ¡Bien, mi querida, mi querida! Hola, papunti, ¿qué pasa si…? ¡Hola, chiquetes! ¡Bon día, señor Hedali! Mira, chiquetes, ¿y te parece que te llegas de la parte que pase de moda? ¡Uy, gente, pero no te acerco! Sí, no, ya que a la cima de eso se hace una madre, ¡es, gente! ¡Mátedra! 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 Lo que pasa es que están... ¡Ah! Un especialista de NFC. ¡Shh! Una sol, por dentro de Altanillas, donde él está bien. ¡Es que la verdad es que... ¡Ay, se dirán! El que está con un gen es Enoa. ¡Ara! ¡Que llencien donde están permentados! ¡Ya estés pisaba, re! ¡Me embacha de un po! ¡Me embacha! ¿Qué pasa? Aquel bares de hoy en día se enfadan de un hombre. ¡La isoclista de vacances! ¡Suscríbete al canal! ¡Seran ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 y ya eso es así. Dite vacaciones, ya no tengo ninguno, tenemos que estar aquí. Esta mañana se me pasas a mí en una semana a solucionar el problema. Ahora, haz de prometerme que harás el que yo te diga, pero extraño que te pareba. Podría que te lo digas, te prometo. Pues ahora mismo se miras a casa y además de decir que a todos estos personajes se me pasas en el que voy a convidar a la caminata y a la vecina, pasarme un pie a casa de huevo. ¿Tos te has tocado de poder? No se faltaba la megua punyada de la sobra a casa. Confía en mi, por favor. Me va que no has promes. No sé per qué, de los parecas. Pues podemos hacer un dicho fin hasta la misma hora y ya no podrás tomar la suerte. Si aconseguís sobrevivir, aquí estaré. Adiós Félix. . ¿Estás yo chomir? ¿Estás yo chomir? ¡Adiós, es que no hay tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No sé por qué, te he hostiado. ¡Gracias! No sé por qué. Para, para. No sabe que eres como de un baldad. Me agradaría saber que eres igual si no es el gole. ¿Puede ser un... ¿Alguna pasa? ¿Puede ser un... ¿Un día de la ropa de la mañana del luchador? El estado resultante es pasión difícil de ver. Mira, Feli, ¿te has dicho alguna cosa? Que no es fresa y que es una mica pobreza. Tranquilo, voy a acabar la terapia. Torno a casa i fem por la tuya sobra, la tuya cuñada y la tuya peluda. Al teu fill y el hijo, el fill, les ves que están y vas a pegar al mío y a la tuya fila les compras una telèxia que te metes a conciencia a las altas. ¡Ahora sí que pare de la mateixa y sin boas! No me macho. ¿Dónde a la vacila y te paso? No sé, pero a aquests dos no ves con treure de dos. Tu me habrás sentido más amigas. Tengo una peli. No una peli. No una peli. No una peli. Vaya. Vaya. No y muchas gracias. Vaya. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.